Don Santiago de los Caballeros Por todo el oro del mundo No cambiaría mi león Pues lo quiero con amor profundo Y es el cerebro de toda mi nación León puede ser abatido Pero nunca vencido ¡Viva Dios! ¡Con el río! León puede ser abatido Pero nunca vencido ¡Viva Dios! ¡Con el río! ¡Que viva Interaguar! ¡Viva Dios! Es Mercedes la Virgen bendita Es la gran patrocita de León Que nos dio a la mujer más bonita Para que fuera un adorno en mi región Que suteaba la indígena joya Donde León se acostumbra a cambiar Y las playas de su conelogía Son como un cielo tendido junto al mar Por todo el oro del mundo Por todo el oro del mundo No cambiaría mi león Y las playas de su con el oro del mundo En el cielo tendrían la ciudad de su conmigo ¡Viva Dios! 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 Entonces nos rifamos, ¿verdad? Sí. De improvisar, ¿eh? Si no le gustó, no importa. Vamos a seguir contando de todos modos. Dale, pa' mí. Chamos, chamos. Dale. 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 Al forja campesina pitorera Sos el nero escapulario de mi tierra Cuando vienes del pueblo mi cargada Me pareces un renguida embarazada Al forja campesina proletaria Fombrosa, trigo, duermo y a quebrada Yo te quiero, coñerita de mi brazo Mi hermanita menor de carabazos Dice que eres chingapate Con carmenas de tu río Los pollo siempre cantan El capricho cayó Ya viene la fiesta de agosto Ya los chingados están en pie Una batalla yo piro que ahora está Siguiendo le perdé Al forja campesina proletaria Olor al séptico nuevo y a quebrada Yo te quiero, coñerita de mi brazo Hermanita menor de carabazos No me avises esta noche Un regalo para vos Una flor de sarco a coche Que conoce la cuesta del collo Yo te ofrezco en esta ronda Mi inflamado corazón Es una roja redonda Cargadita de ilusión Al forja campesina Yo te ofrezco en esta ronda